Bueno, bueno, ponete bien en el microfono, ahí está, ojo, tu nombre por favor, si, Camilo, yo soy Camilo, si Dios mío le traje la letra, si me va a mostrar tu nombre, cuando la veo asomarse, ya es tarde para escapar, el aire se vuelve fresco, y una sonrisa está allá, el aire se vuelve fresco, y una sonrisa está allá, aunque me han dicho su nombre, aún no le he podido hablar, solo la veo en los sueños, y allí le puedo cantar, solo la veo en los sueños, y allí le puedo cantar, la desconocida no sabe, el rumbo que han de tomar, las cosas que no pensamos, y cuando suceden te hacen suspirar, las cosas que no pensamos, y cuando suceden te hacen suspirar, y donde soap, y cuando suceden tan sonrisa está, ojo, parece a mi Dios de lo que te ven a imaginar, sonrisa está, ojo. Mujer de ojos eternos, cuéntame historias de andar Yo quiero ver tu mirada, fulgurar todo al pasar Yo quiero ver tu mirada, fulgurar todo al pasar Mujer de ojos eternos, cuéntame historias de andar El rumbo que han de tomar, las cosas que no pensamos Y cuando suceden te hacen suspirar Las cosas que no pensamos y cuando suceden te hacen suspirar Mujer de ojos eternos, cuéntame historias de andar